Yo quedaba del último de mi equipo y otro, entonces yo coloqué la bomba Y en eso, o sea, la alcancé a poner Y en eso me venía el otro, y me mató Yo dije, ya valió más Y no la supo desactivar y la ganamos Todo idiota, yo estoy cagando de risa No, dije, ay no Esta verdad es la buena partida Que dije, ay, 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 el tibio Día libre Punto caliente Aseguren el objetivo Punto caliente establecido Punto caliente asegurado Vamos a la cabeza Punto caliente perdido Estamos perdiendo Punto caliente controlado Tenemos la ventaja Punto caliente Punto caliente disputado Punto caliente establecido El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente Punto caliente Punto caliente en disputa Punto caliente disputado Punto caliente Punto caliente establecido El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente Punto caliente disputa Punto caliente disputa Punto caliente disputa Punto caliente disputa Vale, dios Ah, verdad, hay tres güeyes Ahí al lado de mí Ni uno le disparo Punto caliente identificado El enemigo tiene el punto caliente El de liga, güey El de punto caliente Punto caliente asegurado Pero pinches Aliados también, güey Punto caliente en disputa Los tenemos acorralados La victoria es nuestra ¿Cómo? ¿Un juego? ¿Cómo? Mami De hecho va a estar Va a salir gratis en marzo Gratis el Modern Warfare 3 Digo el... El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente controlado El Modern Warfare va a salir el... El 3 o el 5 de enero Pero si no tienes plus Pero si no tienes plus en tu cuenta actual Bueno, en esta Este, lo puedes descargar a la ocra Y puedes jugar igual aquí Punto caliente disputado Punto caliente disputado Este güey siempre mata una puta ráfana Punto caliente establecido Punto caliente establecido Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente perdido Punto caliente asegurado Punto caliente asegurado No salió No salió No salió Voy por él Punto caliente establecido Punto caliente establecido El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente disputado Punto caliente en disputa Ah huevo, la ganamos Hicimos nuestro trabajo Ah huevo, salí en la jugada y ahora Quedamos 250 a 43 Ah huevo Ah huevo